Tiempo mayor que Michael Esto no es propio para cardíacos Si me toca perder Si me toca perder Oh Michael Oh Michael Oh Michael No te voy a decir Yo no te voy a decir No la de en medio Yo no sé Y ahí está La que esté más a ver Está así Está aquí a la persona Tampoco le va a hacer No te voy a decir Papito No vas a jugar si seguís hablando Eso va bien, va bien Va bien, va bien 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 Ahora es como ponerlo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios